Muy interesante la reflexión del compañero anterior sobre las eficacias de las PNL. La crisis económica, que tiene su inicio con la reforma laboral del Real Decreto del 2010, seguida por la reforma de este con el Real Decreto Ley del 2012 y las consecuencias ya conocidas, que son las pérdidas de trabajo, la pérdida de vivienda, como consecuencia 13 millones de personas en riesgo de pobreza y 3,3 millones están en situación de pobreza severa. Y entonces nos hacemos la pregunta de si esto influye en la salud. Oiga, oiga, que es evidente que la pobreza energética produce más infecciones respiratorias y produce más intoxicaciones por monóxido de carbono. Eso es una cosa evidente. Entonces, ante esta circunstancia, el compañero del Partido Socialista pide un milagro, que se haga un diagnóstico de salud en el tiempo de seis meses. Entonces, bueno, se pueden creer los milagros. Pero nosotros estamos para realidades posibles. Nada más. Muchas gracias. Gracias. Gracias.